Justin Bieber fue detenido por la policía al participar en una carrera ilegal de autos en Miami Beach dentro de un Lamborghini que había rentado horas antes. El cantante se resistió al momento de pedírsele que bajara del auto para después descubrirse que tenía aliento alcohólico. El ídolo canadiense confesó posteriormente haber conducido el vehículo bajo los efectos del alcohol, además de haber consumido marihuana y medicamentos de prescripción médica. Gracias a esto, ha sido mantenido en custodia donde se le realizarán pruebas para comprobar el nivel de alcohol en su organismo, además de ser procesado por la falta cometida. Un juez del estado de Florida ha determinado que la fianza que tendrá que pagar el intérprete de Beauty and the Beat para salir de la cárcel es de $2,500. El monto se desglosa en $1,000 por la resistencia que impuso a su arresto, otros $1,000 por conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana y $500 más por tener su licencia de manejar vencida. Y esto fue lo que sucedió hoy en quien.com, nos damos play y hasta mañana. Gracias.